La República Popular de China ha organizado una colorida e interesante exposición en El Salvador con el objetivo de demostrar los esfuerzos cooperativos entre ambas naciones. El Consejo Chino Popular para el Fomento del Comercio Internacional es el responsable de este evento. El embajador de China enfatizó que su país está decidido a trabajar de la mano con El Salvador. China está dispuesta a trabajar junto con El Salvador para fortalecer la cooperación en muchos ámbitos y para traer más beneficios a ambos países. Así también enumeró las inversiones en proyectos de infraestructura y educación, algunos ya entregados y otros en desarrollo. Entre los proyectos de asistencia de China se ha inaugurado la Biblioteca Nacional y el Muelle de la Libertad ya está casi listo. Y se han iniciado las obras del Estadio Nacional y la planta potabilizadora del lago Ylopango. Así también se han dado exhibiciones culturales, tecnológicas y comerciales de dicho país. También se hizo presente a la demostración la ministra de Economía, María Luisa Hayem, quien dio la bienvenida y agradeció la presencia de diplomáticos y empresarios. Muchas gracias por estar acá y por trabajar de manera conjunta para poder transformar nuestro país. A todos y cada uno de los empresarios que nos visitan desde China, muy bienvenidos también a los empresarios salvadoreños que nos acompañan. De esta forma se inauguró la luminosa exposición que representa la hermandad entre ambos pueblos y que tendrá lugar en El Salvador entre este 9 de enero al 12 del mismo mes. Fernando Argueta para Tele2.